Hola, soy Omar Zuni Hidalgo, guionista y director de San Cristóbal, un corte que está ahora en Veterinale 2015. Hola, mi nombre es Ana Pereira y soy la productora de San Cristóbal. Queremos invitarlos a apoyar el panorama de cine colombiano de la organización El Perro que Ladra. Ojalá que puedan dar un aporte. Sí, sí, poniendo hasta balaganza.